Mis queridos OUYITIS Buenos días, ¿cómo andan? Oigan, nosotros ya vamos a correr, hay que activarnos, hay que hacer la rutina, aunque cueste Hoy me costó un poquito más levantarme porque ayer estuvimos todo el día Pero bueno, hay que cumplir el cumplir, espero que tengan un excelente martes Y pues ya saben que aquí andamos nosotros a la orden para el desorden Y pues igual, cuéntenme, ¿qué van a hacer hoy? ¿Cómo está tu día? ¿Ya se levantaron? ¿Ya se ha ido al ejercicio? ¿Ya salieron a trabajar? ¿Ya van para la escuela? Cuéntenme, ¿qué hacen? ¿Qué van a hacer? Vamos a platicar un ratillo ¡Holi, holi! ¿Cómo están? Bonito lunes, que tengan un excelente, excelente día Oigan, pues hemos estado estos días vueltos locos Terminando todo para la llegada de Rafaela Que ahora sí puede ser en cualquier momento Todavía falta un mes para que sean las 40 semanas Pero bueno, ya queremos tener como todo listo Pero gracias a Dios, todo va súper bien Yo creo que ya van a ser este mes, oigan Yo creo que no va a llegar a octubre Oigan, ¿se acuerdan que les dije que ya no nos vamos a alcanzar a mirar antes de que nazca Rafaela? Entonces, pues adecuamos nuestro cuarto para su llegada Teníamos antes dos camas Ya quitamos una para poder hacer más espacio También, pues bueno, todo este fin de semana Estuvimos como haciendo limpieza profunda de todo Pintamos los muros Y le puso esta repisa que se ve lindísima Vinieron también de Electrum a darle mantenimiento al clima Que de verdad le urgía, oigan O sea, de verdad, no puedo creer que estábamos respirando tanta suciedad Esa mecedora no va a ir ahí como tal Va a ir como esquinadita, diferente Esa pelota obviamente se va La cuna va a ir por acá Por acá va a ir un cambiador Entonces, pues bueno, ahí va Ahí va quedando Ya limpio está Y ahí va todo avanzando Creo que activar de la mañana Solía hacer un poquito de ejercicio Correr, caminar, hacer bici Hacer un poquito ahí de cardio No sé, setadillas, lagartijas Te ayuda bastante Te ayuda bastante más que nada para activarse en tu día Y creo que andas con mucho más energía En el día Porque ya en la noche llegas bien molido Así que, pues bueno, ya nosotros Ahora a trabajar Que tengan excelente día ¡Ánimo!